Son Coikipi Ticarizunchis En tu corazón floreceremos Muy buenos días amigos míos, bienvenidos a uno de los nuevos programas Son Coikipi Ticarizunchis En tu corazón floreceremos, un espacio traído por el centro Yana Panacuzum Para que niños, adolescentes y jóvenes tengamos un espacio de diálogo, un espacio de conversación Para reflexionar primero de aquellos problemas, aquellas situaciones sociales o cotidianas Que pues afectan en nuestro desarrollo y en nuestro desenvolvimiento en sociedad Y a partir de toda la información que recibimos con ayuda de los especialistas Pues poder generar una conclusión personal, una opinión de cada uno que es sumamente importante Y a partir de esa opinión poder generar un compromiso y una acción al respecto Soy Gracia Rivas y estoy contenta de estar nuevamente con ustedes aquí en el programa Pues trayéndoles temas interesantes, temas que están relacionados con las efemérides diarias Análisis, datos, información y opiniones A fin de poder todos los días enriquecernos de más información y aprender muchísimas cosas nuevas El día de hoy tenemos un programa especial porque estamos conmemorando El 30 años de la Convención de los Derechos del Niño Y pues es necesario que los analicemos Yo sé que mucha gente a veces dice Ah, pero los niños ya tienen muchos derechos Ah, pero los derechos los han malcriado Pero todo lo contrario, amigos Los derechos del niño al instaurarse en una sociedad Al ser clave en las políticas de una sociedad Permiten que los niños puedan desarrollarse en todo su potencial Y pues estar protegidos, poder crecer de forma integral Dentro de nuestra comunidad Y por otro lado, pues así como hay esos derechos Ayer conversábamos con unas profesoras Que hablan que los derechos han dado demasiado atribución a los niños No se trata de eso, el niño tiene derecho más bien a ser instruido A ser educado por sus papás y encaminado bien Así que el problema a veces que tenemos en la comunidad de las rebeldías No es por los derechos del niño Es por los papás que no sabemos encaminar a nuestros hijos Así que ahí también estamos vulnerando un derecho del niño A ser instruido, a ser guiado Pero bueno, vamos a analizarlo más adelante A debatirlo más adelante Porque igualmente que hay derechos, el niño también tiene sus obligaciones Por supuesto, estos van de la manito Y tenemos que ir analizándolos Y yo creo que la mejor manera de analizar los derechos del niño Es de la perspectiva de nuestros niños Pero bueno, vamos a hablar de este tema más adelante Vamos a involucrarnos más Tengo un anuncio interesante que hacerles Es de la Escuela Superior de Formación Artística de Puno Por favor, quisiera que nos pusieran la imagen De la ficha de la exposición de arte que va a haber Se está inaugurando el 19 de noviembre Perdón, claro, el 19 de noviembre Hasta el 3 de diciembre Va a estar disponible en lo que es la Galería de Arte Carlos Rubina Burgos del ESFA Puno Esta exposición titulada Esperen un momentito Esta exposición está titulada Expresando emociones Reúne las emociones, las perspectivas De diferentes artistas De diferentes jóvenes que se encuentran estudiando en estos momentos En el segundo semestre de arte del ESFA Quienes son 14 obras de arte de 14 artistas Quienes han plasmado en esta temática de esta exposición Pues las emociones que ellos pueden llegar a sentir Y realmente yo creo que este es un gran desafío No sé si alguna vez nosotros nos hemos puesto a pensar Yo me siento alegre o me siento triste o enojado ¿Cómo lo puedo plasmar en un papel? Podría dibujarlo Realmente es un desafío muy interesante Que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos A expresar lo que sentimos Y pues estos jóvenes Lo han logrado la exposición Expresando emociones Vamos a poder ver Cómo ellos han captado sus propios sentimientos Sus propias emociones Lo que sienten en sus corazoncitos Y lo han plasmado en el lienzo En diferentes técnicas artísticas Los invito a que podamos acompañar El día de hoy a las 2 de la tarde Es su inauguración en el ESFA Puno Pero también a poder por lo menos Apreciar esta obra Recordemos que acudir a los museos Acudir a las galerías de arte Enriquecen nuestras expectativas Enriquecen nuestra cultura general Así que esta invitación está abierta A que todos podamos acompañar Y así también a apoyar al artista puneño Que está floreciendo Que está creciendo Bueno amigos Ahora sí volvamos al tema Que nos tiene reunidos el día de hoy Importancia de los derechos del niño Pero antes de hablar de este tema Me gustaría que repasemos históricamente Que se celebre esta fecha El 20 de noviembre Que ha pasado Que ocurre Por qué recordamos Estos 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 es que esta convención es aceptada por todos los países del mundo, menos por uno, Estados Unidos, quien todavía no ha acatado las decisiones a las que se han llegado en esta convención. Bueno, es un dato interesante, nos gustaría saber cuál será la postura de este país para no aceptar del todo estas declaratorias, esta convención de los derechos del niño. Bastante curioso realmente, porque es uno de los países que supone que más trabaja en el tema de la democracia y en la integridad de todos sus habitantes, sería interesante saberlo. Pero en el resto de países del mundo sí que se aceptan los derechos del niño, sí que se acepta esta convención y todos los resultados que nos ha traído. Sería interesante también saber, pero reflexionar, ¿realmente se están cumpliendo en nuestra comunidad los derechos del niño? Realmente un derecho fundamental o básico es el acceso a educación de calidad. ¿Realmente nuestros niños están accediendo a una educación de calidad? Nos dejamos con esa duda. ¿Derechos a la alimentación, a la nutrición? ¿Realmente está ocurriendo en nuestro país? Puede que nuestros niños tengan comida, pero realmente es una comida de calidad o es una comida nutritiva o a su disposición está pues todo tipo de chateos que no contribuyen en nada en su nutrición. Entonces, nos dice también, acceso a la salud, derecho a la salud. ¿Nuestros niños cumplirán este derecho a la salud? Nos dejamos con esta duda. Bueno, vamos a compartir el video, por favor, de la historia de los derechos del niño antes de pasar a conversar de este tema. ¿Ya estará listo por ahí, por favor? Excelente. Hola, hoy revisaremos la historia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Sabías que en la antigüedad ofrecer protección especial a los niños era algo impensado? En la Edad Media, los niños eran considerados adultos pequeños. Es a mediados del siglo XIX, en Francia, donde nace la idea de ofrecer protección especial a los niños. Esto permitió el desarrollo progresivo de sus derechos. A partir de 1841, las leyes comenzaron a proteger a los niños en su lugar de trabajo. Más adelante, en 1881, las leyes francesas garantizaron el derecho de los niños a una educación. Avanzamos a principios del siglo XX, cuando comenzó a implementarse la protección de los niños, no solo educativa, sino en el área social, jurídica y sanitaria. Este nuevo desarrollo, que comenzó en Francia, se extendió más adelante por toda Europa. Es sino hasta 1924, donde se firma el primer Tratado Internacional sobre los Derechos de los Niños, también llamada la Declaración de Ginebra. La Declaración otorga derechos específicos a los niños, y a los adultos les otorga responsabilidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, dejó entre sus víctimas a miles de niños. Como consecuencia, en 1947 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF. Durante sus inicios, se centró particularmente en ayudar a niños europeos y jóvenes víctimas de la Segunda Guerra Mundial. En 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Si bien este documento todavía no ha sido firmado por todos los países, facilita el camino a la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño. En 1979, la ONU proclamó el Año Internacional del Niño, y se creó un grupo de trabajo dentro de la Comisión de los Derechos Humanos que se encargó de redactar la Carta Internacional. Así, en 1989, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. A lo largo de 54 artículos, el documento establece los derechos económicos, sociales y culturales de los niños. Constituye el instrumento de derechos humanos que más ratificaciones ha recibido en toda la historia. Y como dato a considerar, fue ratificado por Chile en 1990. Bien amigos, entonces vemos un pequeño repaso histórico de significado de esta fecha tan importante, donde se ha celebrado la Convención de los Derechos del Niño, reforzando pues que en los países se respete estos derechos, se vele principalmente por nuestros niños, nuestros adolescentes, y por tanto también las políticas y acciones de los estados, pues enfoquen en este tema de mayoritaria prioridad. Ya recordemos que invertir por nuestros niños es invertir por un futuro mejor. Bien, ahora sí quiero presentarles al invitado del día de hoy, nuestro amigo David Anthony Beloquisme, por primera vez en el programa. Anthony, o bueno, David es un niño líder del Centro Yana Panacuzu en Puno, pero también él representa a la institución educativa Santa Rosa. Y bueno, nos va a compartir pues su opinión y perspectiva, tanto como líder como también estudiante. Hola David, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Me siento nervioso por primera vez. A todos nos pasa eso, yo también la primera vez que salí en tele estaba temblando, pero te vas acostumbrando y yo sé que varias veces ya vas a venir a acompañarnos acá al programa. ¿Quisieras mandar un saludo a alguien antes de empezar este, bueno, con nuestro diálogo? Pues sí quisiera mandar un saludo a mi profesora y a mis maestras. ¿A tus maestras? Ajá. ¿Y a tus amiguitos, a tus papis? A mi papá y a mi mamá quisiera mandar algún saludo. Muy bien, entonces saluda a los que están viendo en estos momentos en la tele, entonces mandamos fuertes saludos a los papitos, a las profes de David. Bien, empecemos. ¿Qué es para ti los derechos del niño para empezar? ¿Cómo los defines? Son artículos los cuales ayudan a los niños que se cumplan los derechos y que los mayores cumplan esos derechos y que los niños tengan una muy buena vida. Ah, garantizan la calidad de vida de los niños, claro. Porque sin estos derechos ellos no podrían estudiar o acceder a la salud o a una familia, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y por qué te parece que son importantes? Porque estos derechos los cuales ayudan, por ejemplo, a la trata de personas, eso, estos derechos ayudan porque vivir en un ambiente sano es uno de nuestros derechos los cuales se vulneran cuando está la trata de personas y estos derechos nos ayudan a que no pase eso. A frenar problemas contigo concuerdo, un problema tan grave como es la trata. A ver, pensemos hace como 100 años, ¿te parece? Imagínate cómo era la vida en ese entonces, porque en esa época no se reconocían los derechos del niño, el niño era más como una mercancía, como un bien, que como un ser humano, ¿no? Y no existían derechos del niño, no se habían declarado, era impensable pensar que el niño tenía derechos. ¿Cómo crees que era vivir en aquella época? En aquella época los niños, ya que no tenían derechos, esos niños, o sea, eran tratados como cualquier objeto, los padres no sabían que tenían derechos y los niños inocentemente hacen todo lo que los padres y las otras personas le dicen. Entonces, no, era más como te digo, como que el niño era un objeto de la familia, que como un ser humano. Ajá. Podían hacer lo que, eso ya dependía de cada papá, no había papás buenos que sí trataban bien a sus hijos, como papás malos que maltrataban, no respetaban, y no solo los papás, la comunidad en general, ¿no? Sí, sí, o sea, en esos tiempos la comunidad, ya que no se había declarado los derechos, hacían todo lo que quieran con los niños. Ajá. Y ha habido, pues, este, inhumanidades contra los niños. Yo te comento un oficio muy común antes, en Puno no te llegó a pasar, pero puede en Lima, en países grandes, a la gente, no sé si has visto en las películas que habían chimeneas, así como las que bajan en la vida de Santa Claus. Sí. ¿Ya? Para limpiar esas chimeneas, como funcionaba con fuego y se llenaban de quemado, de carboncillo. Había que, una persona tenía que bajar para limpiar esas chimeneas por dentro, ¿no? Desde la chimenea, colgado de cabeza tenía que bajar a colgar, pero como la gente adulta no entraba, usualmente eran los niños los que eran obligados a hacer esto. Niños de menos de cinco, seis añitos, que de sus piesitos los amarraban y los metían, pues, a la chimenea para, para limpiar. Y obviamente esto perjudicaba su salud, porque ellos respiraban ese humo como de cigarro. Sí. Y eran obligados a eso, entonces la esperanza de vida de estos niños era muy corta, morían a los 30 años. Sí. Muy fácilmente, ¿no? Y eran cosas inhumanas, ¿o qué te parece? O sea, en esa actualidad los niños, como son inocentes, no tienen ningún conocimiento a esa edad. Sí, sí, no era beneficioso para su salud, porque la sangre se baja a la cabeza, no respiran un ambiente sano en esos momentos. Y, como usted dijo, sí, los niños viven muy poco hoy en actualidad también. En esa época, ¿no? Ahora, como ya hay derechos, por ejemplo, la mayoría de los niños ya no trabaja en esa. Está, por ejemplo, en Reino Unido, que era muy común ver eso, de los niños desallinadores, así los llamaban, ahora está totalmente prohibido. Ellos siguen teniendo chimeneas, pero está prohibido obligar a que los niños trabajen en este oficio que era tan perjudicial para ellos. Y así como había este oficio de los niños desallinadores, había un montón de trabajos que destinaban a los niños que los abusaban y que no permitía que se desarrollen, ¿no? Entonces, felizmente con los derechos del niño, esas cosas van cambiando. Sí. Bueno, ¿sabemos que hay 12 derechos básicos del niño? Sí. Ok, de esos 12 derechos, ¿cuáles, dime tres que te parezcan más importantes? Derecho a la educación, a la familia y un ambiente sano. ¿Por qué te pareció? ¿Por qué se escogió esos derechos? Porque a la familia, porque nosotros tenemos derecho a tener padres y madres para que ellos nos cuiden, porque ya que son adultos, y derecho a un ambiente sano para que nuestra mente se desarrolle. Me parecen interesantes tus respuestas. Derecho a la educación, familia y ambiente sano. Ajá, perfecto. Entonces, en realidad todos son importantes, pero para ti creo que esos son los básicos, básicos que debe tener un niño, y concuerdo contigo en estos aspectos. Imagínate que hablamos de educación y aún hay países en el mundo donde niños o niñas todavía se les prohíbe estudiar. Te tengo este ejemplo, Pakistán es un país, no sé si has visto las películas de turcos con sus turbantes y sus vestidos de tulas, sino ese es en Pakistán, hay un grupo terrorista que no permite que las niñas estudien, no quieren que las niñas estudien. Han prohibido, han entrado a comunidades, a pueblitos, donde han dicho que si una niña va a la escuela, la van a matar, que la educación es solo para los varoncitos. Y ante esa situación que se vive hoy en día, una niña muy valiente, Malala Yobsafzai, ella dijo, no, no pueden negarme mi derecho a la educación, y se alzó en protesta, fomentaba que... Ella iba a la escuela y alentaba a sus compañeritas a no tener miedo y a que también vayan a estudiar. Y te comento, a Malala en un momento, como ella movía ese grupo de sus compañeras, la cogieron en el autobús escolar y le dispararon en la cabeza, ese grupo terrorista. Felizmente Malala sobrevivió, de inmediato la trasladaron a un hospital y lograron salvar su vida. Y ella se convirtió en un ícono de la educación para las niñas. Actualmente te hablo, ¿no? ¿Cómo es posible que en un país es que todavía no quiera que los niños y las niñas estudien? ¿Qué te parece? Es un derecho, tal como niños y niñas, porque está mal cuando los... Esos grupos terroristas solo dicen que las niñas tienen que estudiar, los niños tienen que estudiar. Ya que las niñas y los niños somos iguales, los cuales necesitamos la misma educación, no somos diferentes, el otro es de otra forma, todos tenemos una misma memoria, dos ojos, todos tenemos ese derecho a la educación y está bien lo que esa niña hizo. ¿Te parece que hizo correcto? Sí, hizo correcto. ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? Tú eres varoncito, a ti se te hubieran dejado ir a la escuela, pero a tus compañeritas no. ¿Tú qué harías si estuvieras en la situación de Malala? Yo diría que esto es mi derecho, estudiar y ser al menos un profesional en la vida. Muy bien. Y bueno, como te digo, tú siendo varoncito, a ti sí te dejarían ir a la escuela, a tus compañeras, ¿no? ¿Dirías algo al respecto o dejarías que las cosas... Diría algo al respecto, ¿por qué? Porque ellas también nacieron para tener un estudio, para hacer algo en la vida. Felicitaciones. Entonces, tú también tienes ese espíritu luchador que tiene Malala de defender los derechos de los niños y de las niñas. Te felicito por eso. Bien, pero vamos a trasladarnos acá, vamos a viajar desde Pakistán a Puno de nuevo, a conversar de nuestro entorno. Bueno, hemos dicho que hay 12 derechos básicos del niño, ¿no? Ajá. ¿Te parece que las familias, el vecindario, la escuela, las autoridades, están respetando realmente estos derechos de los niños? No mucho, porque algunas personas siguen vulnerando nuestros derechos, como por ejemplo las personas que hacen la trata de personas. Claro, porque hay vulnera. ¿A qué derechos te parece que vulnera la trata? A un ambiente sano. Sí. Y a la familia, porque no deja ver a la familia la trata de personas. Está encerrada. ¿Y a la educación? La educación también afecta en ese derecho. No la dejan ir a la escuela, ¿no? A los niños que están en trata. Sí. También el niño tiene derecho a no ser explotado, a ser protegido, y ellos se olvidan de trabajar, a hacer cosas feas, también lo están explotando, ¿no? Y a la libertad, finalmente, que no es solo un derecho del niño, es un derecho de todo ser humano a ser libre. Sí. Y bueno, entonces ahí afecta. Y dentro, o sea, hablando ya lejos de la trata, ¿otros derechos que te parezcan que están siendo vulnerados en la sociedad? Por ejemplo, derecho a la educación y derecho a ser a buen trato, porque en las escuelas hacen bullying y los papás también no hacen nada al respecto. Y derecho a la educación, porque algunos niños que son pobres no van a la escuela. Ah, no, porque están trabajando en lugar de ir a la escuela. Ajá. Entonces todavía, mira que hace 30 años, o sea, todos los países del mundo han firmado la Convención de los Derechos del Niño, para que todos los países deben respetar. Ajá. Pero no se está logrando realmente. Nos falta todavía trabajar en eso, ¿no? Sí. En reconocer los derechos de los niños. Sí, porque ya en el año 1959 se declaró los derechos del niño. Ajá. Sí, la ONU declara los derechos, que significa ONU la Organización de las Naciones Unidas. Hay que aclarar eso. De la Comunidad no sabemos, ¿no? Yo también ahorita no sabía que era ONU. Bien que me has enseñado. Todos los días aprendemos algo nuevo, David. Bien. Pero ahora hablemos de su contraparte. Todos los niños tienen derechos. Ajá, sí. Pero también hay deberes. Sí. ¿Qué opinas al respecto? Si queremos, digamos, al derecho a una familia, tenemos el deber de obedecer a nuestra mamá o a nuestro papá, a los padres en general. Ya, claro. ¿Y si tienes derecho a la educación? Tenemos, nuestro deber es esforzarnos y tener buenas notas. Ajá. ¿Derecho al nombre? Ajá. Derecho al nombre es hacer respetar nuestro nombre. No que nos estén insultando de nuestro nombre. Ah, cierto, ¿no? Entonces la gente pone apodos muy feos, sus compañeros sobre todo. ¿Y si tienes derecho a una buena alimentación? Una buena alimentación. Primero, para tener una buena alimentación, tenemos primero que nosotros mismos lavar la fruta para que no esté mala. Ah, cierto. Sí, los mayores tienen el deber también de traernos alimentos y de alimentarnos. Claro. Es un deber en realidad de dos, ¿no? Los papás tienen que darles una alimentación saludable y ustedes también de comerla. Sí. De repente saludable es, no sé, comerte un brócoli, hígado y de repente no nos gusta. Pero nuestro deber es comer. Algunos niños hoy en día prefieren la comida chatarra y después de eso se vuelven y ellos mismos, algunos dicen, mi derecho era la buena alimentación y ahora cómo estoy, pero no se dan cuenta que ellos mismos tienen la culpa. Claro, por comer cosas que no eran buenas para ellos, ¿no? Sí. Muy bien, entonces ahí también hay un deber. Entonces concluimos en que cada derecho del niño tiene su deber, su responsabilidad, ¿no es cierto? Y deben coexistir juntas. Sí. Claro, si es educar, la educación también a respetar a los profesores, a portarse bien, ¿no te parece? Hacer sus tareitas, respetar papás. Muy bien, te felicito porque hay que tener bien en claro nuestros derechos, pero también sus deberes. Sí. Correcto. Me has hablado hace rato del bullying, del tema del bullying, ¿no? Sabemos que los niños tienen derechos y que muchas veces estos derechos los adultos los vulneran, no los cumplen, ¿no? Pero entre niños también pasa, ¿te parece que un niño no respete los derechos de otro niño? Sí, porque muchas veces he escuchado en mi centro educativo que hay un niño ahí que está subido de peso y le dicen gordo, algunos le dicen ballenas y le dicen muy malo. Ese es el bullying. El bullying sería entonces la principal forma en cómo los niños no respetan derechos de otros niños. Ajá, sí. Y hay que dar una observación ahí también porque así como ellos piden que se respete sus derechos, también deberían respetar los derechos de sus compañeritos, ¿no? Sí, porque si ellos quieren ser respetados sus derechos, tienen que respetar a los demás. Te felicito. ¿Qué les dirías a estos niños que transgreden los derechos de sus compañeros, no? ¿Qué puedes decirles? De repente no se está viendo alguno y puede aprender algo el día de hoy. Primero que él mismo se vea cómo está para hablar de otra persona. Todos tenemos cosas bonitas y cosas también que de repente, defectos. Que no nos gustan. Que no nos gustan, pero hay que aceptarnos y querernos como somos. Porque así todos somos lindos, como llamamos así, ¿no? Sí. Y debemos respetar. Sí, porque todos tenemos una mente y todo. Manos, pies, todos tenemos. Y sobre todo una identidad y un nombre. Ah, sí. ¿No te parece? Sí. Y que habría que respetar ese nombre y esa identidad. Sí. No poner apodos feos ni cosas así que te dañen, que te lastimen. Imagina a esa persona que le estén diciendo a él mismo que antes ha hecho bullying y para el colegio que le haga bullying a él. No le va a gustar. A veces pasa, o sea, les pasa a los que han hecho bullying en la primaria, van a la secundaria y ahí los más grandes les hacen el bullying. Lo que cultivas, cosechas. Ah, lo que cultivas, cosechas. Muy bien esa opinión. Y yo te digo, no solamente creo que vulneran su derecho al nombre, también a tener un espacio, un ambiente sano que tú decías, ¿no? Porque un lugar donde te están insultando, te están molestando todo el día, no es agradable para estar. Y también a la educación. Imagínate que ese niño que le han dicho algo feo y que se siente mal, que tiene ganas de llorar, entra a clases. Entonces yo no creo que va a prestar atención a la profesora porque se siente triste, ¿no? Algunos niños o jóvenes hoy en día ya se están suicidando y otras cosas peores. Ah, entonces también va contra el derecho a la vida. Sí. Es una buena reflexión. Entonces veamos cómo en nuestra comunidad hasta entre niños se transgreden sus derechos y que también debe cambiar esa situación. Y no solo es el derecho al nombre, va contra el derecho a la vida, a la libertad, al sano esparcimiento, a la educación. Vulnera varios derechos. Entonces no hay que consentir. Ahí también a los papás le llamaría la atención. Si tú sabes que tu hijo está agrediendo a otro niño, le está poniendo apodos, ¿sabes? Los papás se ponen de parte de su hijo. Ajá. No hay que corregir. Hoy no molesta a tu compañero, no le digas esas cosas, él tiene un nombre y lo respetas. Ajá. Ahí también es posición de los papás, ¿no te parece? Sí, los papás, algunos papás no les importa al respecto y por eso los niños o jóvenes toman esa decisión de atentar contra el derecho de la vida. Y lastimosamente pasa muy seguido. Hoy vemos que hay niños, niñas, adolescentes que se suicidan pues porque el bullying es un nivel tan grande que ya no hay otra salida. Para los autos a veces el bullying es un chiste, pero en realidad desde la perspectiva de un niño o un adolescente es un tema muy profundo, muy fuerte y que lastima bastante. Entonces merecemos muchas gracias, es normal, ¿no? Bueno, hemos hablado de los derechos del niño, hemos conocido tus perspectivas, hemos hablado de problemas sociales como es la trata de personas y el tema del bullying. Te pongo otro problema social porque estamos en este mes también recordamos la lucha contra la violencia hacia la mujer. Sí. Tú sabes que existe esta violencia contra la mujer. Que daña a las mujeres. ¿Tú crees que también daña a los niños o vulnera los derechos de los niños cuando hay violencia contra la mujer? Sí, ¿por qué? Porque yo tengo una madre que es mujer y cuando una vez que ella está siendo maltratada también vulneraría mis derechos como por ejemplo derecho a un ambiente sano y derecho a la familia porque ellos están peleando papá y mamá digamos y o sea a mí ya no me hacen caso. O ellos no van, están pensando qué le digo para que al menos me respete y así. Entonces ahí también es una reflexión, amigos. Cuando hablamos de violencia de género hablamos de un problema muy grande que no solo involucra a una pareja o un varón o una mujer, involucra también a los niños, a los adolescentes y los llega a dañar bastante. Me parece un consejo muy sabio en ese aspecto, ¿no? Evitemos la violencia de género. Y tú sabes que violencia contra la mujer no solamente es pelea en la casa, el acoso callejero. Habrás visto que alguna vez pasa una chica, una señora y nos falta la persona que le dice piropos feos, que agrede contra su dignidad de ella. Sí. ¿Y tú crees que eso también te puede afectar a ti? Sí, ¿por qué? Porque esas mujeres son como mi hermana en casualidad porque ella no tiene otra cosa, sino somos iguales. Y deben respetar a ella también como persona, ¿no? Además, creo que, dando un mal ejemplo, otros niños nos están enseñando que hacer eso está bien. Ajá. Y va contra tu derecho a la educación también. Sí. A desarrollarte. Entonces vemos cómo, mira, en realidad, mira cuántos problemas hemos analizado hoy día y todos ellos derivan también una vulneración a veces a los niños. Es una buena reflexión que nos damos cuenta que muchas situaciones son más grandes de lo que parecemos y arrasa también a nuestros niñitos. Bien, ya hemos llegado a la parte final del programa, David. Va a pasar rápido el tiempo, ¿no? Sí. ¿No era tan difícil como imaginaste solo conversarlo? Sí. Bueno, muchos papás, muchas mamás, autoridades te están viendo en estos momentos a través de las pantallas de TV1. Es tu momento de decirles lo que tengas que decir. De repente quieres darles un mensaje, algo, una reflexión por esta fecha tan importante. Y a los adultos, todos en general, no vulneren los derechos de los niños. No hay que vulnerarlos. Sí, no hay que vulnerarlos. ¿Y a los niños, adolescentes que te estén viendo en este momento? Tienen que defenderse porque ustedes tienen derechos. No son cualquier objeto, sino ustedes tienen derechos. Y también deberes. Sí, deberes. Entonces también hay que respetar los deberes. Bueno, David, gracias por habernos acompañado el día de hoy. De verdad, el tiempo se nos ha ido rápido. Me hubiera gustado conversar más contigo. Quiero tu compromiso de volver al programa, Dedito. ¿Regresas a la otra? Sí, voy a regresar. Prometido. Ok, vamos a seguir conversando, ampliando más los temas, ¿no? Con tus perspectivas. Bueno, nos vemos el día... Ah, no, el día lunes con más temas de interés. Saludos. ¿A quién quieres mandar saludos finales? A todos los niños que sus derechos no son vulnerados y todo a los adultos en general. ¿A adultos en general? ¿A todo el mundo? Sí, a todo. Y a los niños que respetan sus derechos y también a los que no, que por favor luchemos por sus derechos. Que las autoridades también pongan más énfasis en hacer respetar sus derechos, ¿no crees? Sí. De los niños que están trabajando en las calles, que no pueden ir a la escuela, por favor luchemos más por sus derechos. Porque se los respetan. Sí. Bien, nos vemos el próximo lunes con más temas de interés. ¡Chao, amigos! ¡Chao! ¡Chao!